Buenos días, soy Fernando Santas y quiero hacer un vídeo referente a una duda que me surge. Estamos hablando de ciclismo. Por comentar, yo soy un cicloturista de toda la vida. Ahora tengo 63 años y llevo unos 400.000 kilómetros. Lo cual significa 50 años a 8.000 kilómetros anuales de media. Entonces también en estos dos años me dio por ahí, con 61 ya, de preparar la mejor marca o récord de la hora de España en pista, que no había. Y lo hice en noviembre del 22 en Baleares con 40,443 kilómetros para Master 60. Teniendo en cuenta que una hora es mucho tiempo para la postura, etc, etc. Y este año, 23, mejoré mi marca de récord de España Master 60 en el verodomo de Grenchen, en Suiza, con 40,735. Bueno, yo tengo las prestaciones que tengo, los vatios que tengo y el motor que tengo, que también he visto a una hora. Bueno, pues algo entendemos. En ambas ocasiones, tanto el año pasado en Baleares como este año en Grenchen, he tenido que pasar para homologar la marca, control antiopaje. El año pasado en Baleares el control antiopaje se hizo en Palma y este año en Grenchen el control antiopaje se hizo para pasarlo en Lausanne, en la sede central de la Unión Civilista Internacional, y llegó el otro hace unos días, el 22 de febrero, se ha dado tres meses el control antiopaje para poder validar la marca. Bien, bueno, correcto, yo, vamos, mi agua, de hecho así ha sido el resultado del control antiopaje negativo y la Federación Española ha inscrito mi marca nueva, como mejor marca, los 40,735. Pero he estado viendo unos vídeos, hoy es lunes, ayer estuve un poco siguiendo el mundo del turismo, aparte de lo que es quebrantahuesos, etc., carreras de máster, y cada vez estoy un poco más preocupado por el aspecto de los cuerpos de la gente, el aspecto de los cuerpos, yo entiendo un poco de, pues no sé, un poco toda la vida en bicicleta. Entonces, ahí digo, los tiempos y las marcas que se hacen en quebrantahuesos, etc., como ahora que este domingo, el domingo día 10 de marzo, se celebraba en España, en Castellón, en la provincia de Castellón, la primera prueba del Gran Fondo World Series UCI, de Millas, así denominada, de Millas UCI, Gran Fondo World Series, en las cuales participaron 130, o sea, 1300 ciclistas de 27 países, y en el recorrido grande eran 180 kilómetros y 3.000 metros de desnivel. Y he estado viendo un poco, había clasificaciones, pues por franja de edad y de sexo, de 5 en 5 años, o sea, más de 20 categorías de edad, pero sobre todo he visto algún vídeo que otro, por ahí, del aspecto de la gente, y sobre todo, bueno, pues las edades también de la gente, las edades y los motores que hay, y las velocidades medias que han sacado la gente, y además con franja de edad X, ¿no? Una prueba, bueno, la Unión Ciclista Internacional, la, la dijéramos, la lleva por bandera, este Gran Fondo World Series, entonces, incluso la padrinan ciclistas como, como Pulito Rodríguez, Iván Basso, Iván Fugasti, o sea, hay gente de nivel, entonces, desde aquí, yo un poco lo que decía, de los controles que me he pasado, aquí mi desconocimiento, estaba intentando mirar un poco, por entender, a ver si había esta prueba, porque claro, 1.300 ciclistas, tantas franjas de categorías, clasificaciones a punta pala, o sea, más de 20 clasificaciones, hombres, mujeres, entonces, no me ha quedado claro, analizando, eh, la clasificación, si había control antidopaje, o si no, estamos de acuerdo en que la gente va en grupo, y no tiene nada que ver, como es el récord de la hora, o entrenar, solo, con ir en un grupo, o sea, en un grupo vas, el doble de rápido, el doble de rápido, y gastando, pues, muy poco, bueno, o sea, aunque sea subiendo, ¿no?, pero en cantidad de terreno, entonces, no me ha quedado claro, si, en esta prueba de, eh, Gran Fondo World Series, de millas UCI, si había control antidopaje, o no, sí que me ha sorprendido un poco, en vídeos que he estado viendo, el aspecto físico, de la gente, ya de mediana edad, a bastante edad, y sobre todo, las medias, las medias, sacadas, en una distancia, tan larga, que requiere de mucho fondo, y entrenamiento de fondo, y de desnivel, o sea, primero, distancia grande, no lo digo, 50, o 150 kilómetros llanos, y en un grupo, que si son, con 3.000 metros de desnivel, y 180 kilómetros de fondo, entonces, hace falta fondo, eh, capacidad, corazón, pulmones, entonces, todo lleva a un agotamiento, me ha sorprendido un poco, las velocidades medias, finales, que ha sacado, todo el mundo, de hecho, los primeros, han bajado de, de 5 horas, con lo cual estamos, pues, tipo como la quebranta huesos, hace bastante, bastante, 180 dividido para, 5 horas, 180 dividido para 5 horas, significa 36 kilómetros por hora, 36 kilómetros por hora, en casi 200 kilómetros, con 300 metros de desnivel, entonces, cada vez esto va avanzando más y más, y, bueno, pues ahí dejo el tema, en principio, este vídeo, en el desconocimiento, porque no he conseguido ver, preguntándole a Google, y en, en la propia organización, si había controles anti-opaje, o si no lo sabía, así que, bueno, ahí dejo, en principio, esta, esta duda, a expensas de conseguir, dijéramos, confirmar, si había control anti-opaje, o no, yo, pues un poco, como he empezado al principio, explicando lo que ahora vengo de hacer en Grenchen, el año pasado en, el pelódromo, palmarina en Baleares, en ambas, en ambos tentativas de récord, por supuesto, he pasado control anti-opaje, con unas medidas, súper, 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 rocambolescas, de estrictas, espero, y deseo, que también, en esta prueba, gran fondo World Series UCI, haya habido un control anti-opaje, y sobre todo, también, muy amplio, porque, analizo ya, no que sean los 1.300 ciclistas, sino, analizas, por lo menos, los primeros 100, o los primeros 200, o sea, por lo menos, un 10 o un 15%, he visto gente, pues, con mucha gente, con mucha edad, y con unas medias muy altas, ya sé que soy más malo que Caín, pero, bueno, aquí dejo esta duda, a ver si alguien me puede corroborar, o confirmar, si había, en esta prueba, gran fondo World Series de millas UCI, si había control anti-opaje, o si no lo había, así que, buenos días.